En un acto sin precedente en el país, nuestro candidato presidencial, doctor José Francisco Peña Gómez, tocó un encuentro histórico con más de 12.000 profesores en las instalaciones del Club San Carlos en esta capital. En el encuentro organizado por mayoría educativa, intervinieron los más connotados dirigentes del movimiento profesoral, Rafael Díaz Silpo, Roberto Culcar, Ticlero Cabral y Rafael Santos, que representan el 90% del Magisterio Dominicano. Peña Gómez exhortó a los profesores a luchar para erradicar el analfabetismo del país. ¡Gracias a todos para el presidente Cristóbal, para los profesores a millones y medio de los dirigentes de la Universidad de México! ¡El doctor José Francisco Peña Gómez! ¡Peña Gómez! ¡Parece un gran acontecimiento! 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 se encabezó un extraordinario mítin de trabajadores con motivo del DIN Internacional del Trabajo. Peña Gómez recorrió distintos barrios en la capital. Y en un sorpresivo cara a cara, la avenida Duarte se convirtió en una verdadera algarabía cuando el candidato del Acuerdo de Santo Domingo, el doctor José Francisco Peña Gómez, se presentó a saludar a los clientes de las tiendas ubicadas en esa importante arteria comercial de la capital. Para reafirmar su compromiso con la educación, el doctor José Francisco Peña Gómez encabezó el acto de graduación en el que miles de ciudadanos recibieron sus títulos de diferentes especialidades técnicas en las escuelas que auspicia la Fundación Mujeres por la Educación, que dirige Doña Peggy Cabral de Peña Gómez, como una demostración de su compromiso con la educación dominicana en el país. El Acuerdo de Santo Domingo, el PRI y el MIUCA realizaron una impresionante caravana por diferentes barrios de esa capital en respaldo a la candidatura presidencial del doctor José Francisco Peña Gómez. La Federación de Juventudes Revolucionaria Dominicana realizó un grandioso espectáculo artístico. La Federación de Juventudes Revolucionaria Dominicana La Federación de Juventudes Revolucionaria Dominicana Como la Chicán, Viciana, Rastutín, Valeria Merimer, Marta Vargas, Johnny Ventura, Tierra Seca, el Grupo Mío, el Pachá, entre otros representantes del arte popular. También estuvieron presentes algunos dirigentes del PRD y del PRI. En el más extraordinario mitin regional del Cibao en la historia política del país, celebrado en la ciudad de Santiago, Peña Gómez exhortó al pueblo dominicano y a los militantes del Acuerdo de Santo Domingo a acudir masivamente a las urnas para derrotar a Balaguer el 16 de mayo. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca un mañana, por fin de libertad, por fin se acerca un presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, por fin. Llegué el aire limpio, de arena y corazón, Llegué el aire puro, que cae felicidad, Llegué el aire fresco de solidaridad, Llegué el aire nuevo, de una nueva libertad, Por fin empieza el futuro, Por fin se acerca un ambiente, Por fin los domines. Apareció otra cédula de mi padre. Aquí está su fotografía, doctor Balaguer. Era más dominicano que su padre. Aquí está la cédula, mírelo ahí. Dominicano, guayacane, mírelo ahí, doctor Balaguer. Aquí está otra cédula, mírelo ahí. Jovencito, a la edad de 23 años. Mire la otra cédula, doctor Balaguer. Guayacane, dominicano. Se abren las ventanas, por fin de la esperanza, Por fin se acerca un mañana, por fin de libertad, Por fin se acerca un presente, Mejor para nuestra gente, Radiante, puro, brillante, Por fin, por fin, por fin. Llegué el aire limpio, que alegrá el corazón, Llegué el aire puro, que hay felicidad, Llegué el aire fresco, de solidaridad, Llegué el aire nuevo, de una nueva libertad, Por fin empieza el futuro, Por fin primero la gente, Por fin los dominicanos, Por fin vamos a avanzar, Por fin se acerca un presente, Por fin primero la gente, Por fin se acerca un presente, Por fin, por fin, por fin. Por fin, por fin, ¡Gracias!